Pero abarrotado de personas por todas partes a cualquier hora. El lío del transporte, cada vez vienen menos personas al centro de La Habana a trabajar. Te cuentan muchísimas, pero muchísimas más personas mayores en este mismo estado. Me dijeron que hubo un contrato, que no entendí bien. Esta es una tienda en dólares como muchas que abrieron en su momento, pero que ahora mismo están casi todas desabastecidas. Nosotros vinimos a poder comprar algo en esa tienda. ¿Por qué se quiere llevar todo el puré? No, 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 no. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy empezando este vlog porque sí va a ser vlog de una manera diferente desde mi esquinita de la casa, en donde yo me dedico cada día o cada vez que puedo 10 o 15 minutos a hacer la fotosíntesis, como están escuchando. Si yo simplemente me siento aquí a coger 5, 10, como 15 minutos, como mucho de sol, porque es un momento en el que ya es insoportable, como que me toca la mora del sol, el sol acá está bastante fuerte, incluso siguiendo las 8 de la mañana, que es lo que son ahora, se siente bastante fuerte, así que no estaremos mucho tiempo por acá. Yo no sé si el combustible o todo el tema del combustible ha mejorado como tal, pero no sé qué pasa hoy, que la calle está como que un poco más viva que las dos últimas, dos o tres semanas, prácticamente recuerden de lo que estuvimos hablando en el último video, de todo el tema de la crisis del combustible, que no hay gasolina, las colas en las gasolineras, de todo lo que esto conlleva. Igual hoy podremos ver alguna que otra consecuencia de las cosas que están pasando en la calle, porque hay expectaciones de las cuales yo no les hablé en el último video, y puede ser que se las vaya mencionando entre cosita y cosita, porque aún así, a pesar de que estamos empezando en la casa, sí, nos vamos para la calle. ¡Wow! No sé qué pasa realmente en la calle, pero esto parece lo más pegado a piso 6. No sé si llevo el camión de la gasolina, obvio que sí, pero está eso ahí y no me dejan ni hablar. Yo terminé grabando este vlog tan loco, que se ha improvisado completamente de la noche a la mañana, porque es que esta semana, y bueno, la semana pasada también, yo me enfrasqué un poco en ayudar a hacer unos mapas, que prometí ayudar, porque una promesa es una promesa, hay que cumplirla y lisa, ante todo cumple. Entonces, he estado dedicando todos mis días a terminar esos mapas, ya como que se ha vuelto algo personal. Arreglar un mapa no es tan sencillo como muchos piensan, es bastante trabajoso, hay que dedicarle mucho tiempo a los detalles, sobre todo si le vas a dar una imagen, una salida final, hay que meter mucho diseño, vamos a decir de cierta forma. Entonces, eso me ha estado consumiendo la vida completamente, y no tenía ni idea de qué iba a grabar esta semana. Entonces era, o grabar este video que vamos a sacar hoy, o no tener video en el canal. Y eso, mi vida es bastante complicado, porque Lissandra también no podría dormir tranquila, si no le saca un video como mínimo a la semana por acá por el canal. Así que no se preocupen, no se me asusten, ahí lisa para rato. Yo les contaba por Instagram, que yo me he ido poco a poco desvinculando como tal de la geografía. Hay gente que me dice, no te desvincules completamente, porque eso es muy bonito, es muy apasionante, es muy interesante, eso es verdad. No te voy a mentir, eso es verdad, eso es verdad. Pero hay ciertos momentos de la vida en el que una, una persona, sobre todo viviendo en un lugar como Cuba, tiene que ser lo más práctico posible con sus decisiones y con las cosas que va haciendo y que se dedica a hacer en su día a día, en lo que le va a dedicar tiempo directamente. Entonces mi vida hay que... O una cosa o la otra, no se puede estar en misa y en procesión. Así que lisa es haciendo de vez en cuando cosas que cree que puede hacer con respecto a geografía y que realmente le gusta, porque a mí me gusta hacer cosas de geografía. Lo que estoy haciendo ahora mismo a mí me gusta, me gusta dedicarle tiempo a hacer cositas de detalles y de arreglar mapas y de darle salidas y de hacer imágenes como tal, que queden bonitos, que queden estéticos. Eso a mí me gusta mucho. Me entretiene muchísimo, podría ser prácticamente ahora mismo un hobby. Pero... En la vida práctica, en donde en Cuba 2 más 2 no es 4, si no es 4 mil pesos cubanos, tengo que pensar un poco más serio, pensar un poco lo que voy a hacer y cómo voy a ir desarrollando mis cosas. Quiero enseñarles que ahora estoy probando este café que se llama Santo Domingo. Un saludo grandísimo. Muchísimas gracias a la gente linda de República Dominicana. Este café está riquísimo, está muy, muy, muy bueno. No sé si es el mejor. Ya me imagino que ustedes me irán ganando sugerencias como buena cantadora de café que soy para algún día que se pueda, yo que sé, probarlo. Pero muchísimas gracias a las personas que me facilitaron este cafecito. Un beso muy, muy grande. Fue un día maravilloso. Les mando un abrazo grandísimo. Y me permiten tú vien ahora mismo. Y me permiten tú vien ahora mismo. Y me permiten tú vien ahora mismo. No puedo quitarme esta canción de la cabeza, llevo más de una semana Esto no puede continuar así, escucha otra música, ponerte hablando de otras cosas Hi Bob and welcome to my beauty secrets videos Lisa por aquí les voy a contar my secrets to vivir en Cuba Nada, nada, en serio, no les voy a hacer ver como me maquillo, nada de eso Yo oro es que tenga la gran paciencia como tal, como para maquillarme Si me gusta sentar y arreglarme y hacer las cosas que todo el mundo suele hacer Por lo general, pero de una forma súper sencilla A lo mínimo, súper mínimo, súper simple Y ya luego de esto, es que sí, definitivamente vamos para la calle Y te voy a contar que con respecto al tema del combustible Yo les he hablado en el último video acerca de los apagones Que como estaban pasando acá en Cuba Que acá en Centro Habana como tal no estaban ocurriendo Pero resulta que el mismo lunes tuvimos un apagón por acá por toda mi zona Desde como las nueve y pico de la mañana Hasta las dos y pico o tres de la tarde aproximadamente Que se parecía mucho al tiempo de los apagones Pero no sé si fue que se rompió algo de repente Pero ustedes saben cómo es esto Un día sale el afecto, un día sale la renta Un día sale el no sé quién Y hay que tomarlo todo con una calma y una paciencia Y es que el paciente golpeó Entonces, no sé si es que lo vamos a tener Como que un poco más frecuente Se va a hacer de nuevo frecuente el tema de los apagones Que a mí obviamente, ustedes saben que ya hay un punto En que decido no coger lucha con eso Y nos vamos para la calle a grabar Porque a mí nada en esta vida me va a superar más De lo que yo necesito que me supere Que más, bastantes problemas y preocupaciones que tenemos Ahora me dirijo a pasar por la tienda Para ver cuándo me tengo que comprar Porque después de dos meses Resulta que trajeron cosas para que nosotros De nuestra zona, en la tienda a la que nos toca comprar Podamos comprar Te lo juro que desde principios de marzo Aproximadamente, no sé El 7, 8 de marzo, no me acuerdo ni qué día fue Nosotros no vamos a la tienda esa Que nos toca por la libreta A comprar absolutamente nada Porque no traían nada, pero nada Esa tienda, la gente ahí realmente Su trabajo era ir a sentarse ahí A ver pasar las moscas O decirle a la gente que no, que no ha llegado nada Es como que una especie de récord Estamos ya casi finales de abril Ya, bueno, ya este fin de semana se acabó de abrir Y ahora fue que nosotros vinimos a poder comprar algo en esa tienda Que les estoy mostrando ahora mismo en pantalla Pero hoy no le toca a mi bodega A mi número Entonces simplemente voy a averiguar Qué día es el que tengo que ir a hacer la cola como tal ¿Vieron lo que les dije? Lo mínimo Ojo Ceja Esta cosa en la cara Y ahora brillito los labios Y para la calle ¿Para dónde hay que ir? Esa es mi frase Esa es mi frase últimamente para todos Y oficialmente Estas son las pintas de hoy De salir a la calle Me fui Chao He agarrado ahora por la calle Galeano Que yo sé que es una calle que a ustedes les gusta mucho Y tengo que confesarles que hace tiempo no entro a ninguna de estas tiendas Esta es una tienda en dólares como muchas que abrieron en su momento Pero que ahora mismo están casi todas desabastecidas Esta calle siempre la van a recordar mucho de muchos de mis videos Barca la redundancia Y es que siempre es bueno ir pasando por aquí en diferentes momentos del año Y en diferentes momentos del día Vean la influencia que tiene como tal Que llegue el famoso módulo a las tiendas estas que traen Que esta calle últimamente ha estado bastante vacía Y ahora que lo trajeron a la tienda Que le toca a las personas comprar de esta zona Está bastante llena la acera de enfrente Hacía días o semanas, no lo sé Que no veía tantas personas en esa acera Esto que están viendo es una gola para comprar culeros Porque ahora mismo una de las cosas más retantes Es tener un niño chiquito Llevo 35 minutos en la cola de ese cajero que tengo ahí detrás Y aquí en un momentico ha pasado de todo Ahora les cuento mejor Ya me salí de esta bulla De repente en esa cola La gente se ha alterado de una manera terrible Que les cuento en primer lugar De repente un señor como que chocó con un visitante Y se alteró Se ve que es una persona que no estaba como que muy bien mentalmente O a lo mejor le han pasado muchas cosas últimamente Y es entendible Porque bueno, la situación te supera Y si no estás como que lo suficientemente fuerte de la mente Para soportarlo Te puede llegar a pasar cosas así Después de ese hogar Con el visitante Ese señor se ha quedado extremadamente alteradísimo Y gritando solo durante más de 20 minutos Pero ahí en ese mismo pedacito Y todo el mundo en la cola Lo único que hacíamos era mirarlo Y había aparecido otro señor que estaba intentando calmarlo Pero era por gusto Y bueno, es algo obviamente extremadamente triste Porque la gente en la misma cola Iba comentando de que ahora mismo por la calle Te cuesta muchísimas Pero muchísimas más personas mayores En este mismo estado Bueno, no solo mayores También de otras edades Pero sobre todo personas adultos mayores Que están así como que muy alterados Que pierden de repente la orientación Que de momento empiezan a hablar un montón de cosas Gritando prácticamente Es como que la situación los ha superado a todos Y es lo que yo le comentaba recientemente a ustedes En un video Que cuando se pierde esta Es horrible Por eso es que yo misma últimamente Yo no sé si ustedes lo han notado He intentado quitarme un poco de presión De no darme tanta presión Yo misma Porque soy la persona que más me presiono Para que lo que sea que esté pasando a mi alrededor No me supere Y sí me dé como que más chance A pensar en otras cosas un poco más importantes Que me permitan solucionar los problemas Nada, es eso Después les sigo hablando un poco más de este tema Porque ahora estoy a punto De ir a apagar la electricidad Estoy ahora en la calle Reina Que recientemente aquí les hice un recorrido Pero creo que aún no se los he publicado En el canal secundario Tengo varios recorridos ahí en cola Que no he podido subir Porque la conexión es horrible Pero bueno Ya les voy avisando De lo que se viene próximamente Mira justo al lado De donde tuve que pagar la luz Que no hubo que hacer cola Por cierto Menos mal Había una persona Que se dedicaba a reina Foforera Así que ahora mismo Esto es el modo Que bendición Es que con todo este lío Del transporte Cada vez vienen menos personas Al centro de La Habana A trabajar Porque es que les es muy complicado Llegar temprano Llegar todos los días Entonces no tenía Los mismos foforeros A los que voy Por lo general Todo fue bastante rápido Me costó solamente Unos 40 pesos Y es Unas dos o tres tareas Que ya mismo Me puedo quitar de encima Que le puedo poner Palomita así Ven este parque Siempre lo van a ver Lleno Pero abarrotado De personas Por todas partes A cualquier hora Porque esta es una De las piqueras Más famosas Que existe ahora mismo En la ciudad Que es el parque El Curita Tiene como Dos o tres paradas Ahí a lo largo Por aquí al lado Es donde se forman Las colas Para montar tentarsis Compartidos Que van incluso Larguísimas distancias Recorren distancias Larguísimas De aquí salen los carros Para Cotorro Para San Miguel del Padrón Para Santiago de las Vejas Probablemente hasta Otras provincias Te encuentres carros aquí Y es uno de los parques Que más abarrotados ves De personas Y sobre todo ahora Con todo el tema Del transporte Bueno Les cuento que hay una cosa Que me está pasando Últimamente Que estoy tan sugestionada Con el tema De aprender a montar bicicleta Sí o sí Porque siento que de esa manera Voy a ser un poco Como que más libre De ir a donde yo quiera Para poderle grabar Otro tipo de contenidos Explorar otro tipo de lugares Aquí mismo en La Habana Yo qué sé E incluso me puede servir Para moverme Cuando me muevo A otras provincias En que la bicicleta Ahí mismo en esas provincias Y exploramos las provincias Como tal Es como una idea Que yo me estoy haciendo Para un futuro Para los próximos meses Entonces cada vez Que estoy en la calle Te lo juro que me quedo Para mirando a la gente Como boba Todo el que me pasa Montando bicicleta Por al lado Para ver cómo es que lo hacen Y más que acá en La Habana Sobre todo Bueno en otras provincias también Pero bueno Yo vivo en La Habana Y yo les hablo De las cosas que veo a diario En La Habana Las personas han contado Muchísimo más Con todo el lío del transporte Por andar en bicicleta O por transporte eléctrico Hay como que muchísima gente Utilizando estos tipos De transporte eléctrico Que son las motorinas Las famosas motos Estas eléctricas O también tienen Las motocicletas Que son las medio que bicicletas También que tienen Su motor eléctrico Y hasta los carritos Estos eléctricos Que se cargan Que a veces utilizan Como que un negocio Para alquilarlos Como taxis O para transportar Alguna carga pequeña Yo que sé Pero hay tanta gente Tú vas por la calle Aquí en La Habana Y te lo encuentras Por todas partes Es como que el medio De transporte nacional Prácticamente Deberían declararlo Atributo nacional Y patrimonio cultural de Cuba Yo que sé Tuve que subir acá A la azotea Les estaba contando Todo esto Porque esta semana Empecé a dar Mis primeras patadas de ahogado Con el tema de la bicicleta Con una que me habían prestado Pero que las condiciones No eran las mejores El sillín estaba Un poco de lado Se ponchó Una de las ruedas Que era la trasera Tenía que ir arrastrándole La fuerza Que tenía que hacer Era horrible No salía Como tal Del arranque Lo único que aprendí Que ese día Fue el arranque Y aún así Dando esos Menos 2,2 pasos Terminé con un dolor En el asiento Trasero Un dolor En el patio Trasero Horrible Entonces dije Tengo que esperar Porque me daba mucho dolor Y decidí llegar a la tienda En donde alquilan bicicletas Que es un negocio Acá en Cuba Bastante popular Muy utilizado Sobre todo Por extranjeros Que lo mismo hay Creo que estatales Como particulares Independencia No lo sé Bueno Los que yo he visto hasta ahora Son particulares Este que les estoy mostrando ahora Es particular Está justo en Prado En Prado 20 Prado de San Lázaro No tienen ninguna pérdida Tienen de referencia El hotel de paseo de Prado Bueno Prado y Malecón prácticamente Y que cuando fuimos a preguntar Cuánto nos costaba la bicicleta Y que chisme De que si había que hacer un contrato Esto fue lo que nos dio un muchacho Es que queremos averiguar Cómo es para alquilar acá Alquilar de 18 años La primera hora salen 200 pesos Y después 70 pesos cada hora después Vale, vale Y hay que hacer algún contrato Porque me dijeron que hubo un contrato Que no entendí bien lo que era Sí, aquí no solo va a ser un contrato Depende de la cantidad de agua Lo que va a ser de la mañana 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 Gracias De nada Entonces Es muy probable Que esta próxima semana Yo esté yendo entonces a este negocio A ver si de alguna manera Aprendo a montar bicicletas Con las que ellos tienen ahí A ver si saco de la raca O estoy nada más que en este En ese pedacito Y no puede ser Hay que avanzar en la vida Hay que ver de qué manera Nos salimos de este mismo círculo En el que estamos Todo el tiempo Y creo que una bicicleta Nos va a venir súper súper bien Y nada Ese va siendo Creo que casi todo el chisme Por el día de hoy Creo que estuve En estos días Pensando incluso Irnos hasta la playa Con la bicicleta Porque ya es un momento De ir a la playa Si ustedes ven como está el mar Y como está el día Está riquísimo A pesar de que ahora mismo Están escuchando un poco de viento No sé dónde vienen estos vientos Que están horribles Pero Los días están riquísimos El sol está súper fuerte Se siente súper Como que ese calorcito ya De pleno julio De casi agosto Es Bastante fuerte Así que Lo más probable es que ya Ya no tengo que ir a la playa Es que me acuerdo Que el año pasado En esta temporada Ya nos estábamos preparando Para ir A Varadero Creo que no había más Expectativas más altas Con respecto a viaje Que eso que estábamos esperando Que era ir a Varadero El año pasado Pero este año No hay Varadero Sobre todo con los precios Que hay Toda esta cantidad de dinero Hay que gastar ahora mismo Para ir a un hotel En Varadero Y yo dije No, mi vida Equivocada Por ahí no vamos A Varadero Este año No sé si volverá a tocar Algún año No tengo ni idea Pero ahora mismo Eso No procede No puede ser Y hasta ahora sí Nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias Por acompañarme En este vlog tan loco Que le dije en un principio Que era O hacíamos Este vlog O no hacíamos ninguno Porque Mi semana estaba bastante consumida Por lo que les decía En un principio De los mapas Vamos a ver si es algo como tal De todo ello esta semana Y traemos unos videos Un poco más en condiciones En mejores condiciones Como tal Yo había aprendido A aceptar mi realidad Lo que tengo en mi alrededor Yo simplemente Voy a fluir Y que sea Lo que sea Porque no me voy a sobrepreocupar Por las cosas Vamos Yo creo que no me están escuchando bien Un beso fue muy grande Y como siempre Cuídense por ahí Chao Chao